Muy buenas a todos chavales y chavalas, estamos aquí en el casco antiguo con Kata que vamos a la plaza mayor a ver una cosa que van a hacer, pero no os adelanto más y lo veis ahora. ¿Y algo Kata? Hola. Bueno, pues yo creo que ya se empieza a escuchar dónde vamos. ¿Dónde va un momento? ¿Dónde va un momento? ¿Dónde va? 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 bueno pues lo que hemos grabado hoy es un vídeo mapping que han puesto en la puerta del ayuntamiento con motivo del 40 aniversarios de la constitución española ya que fue el 29 de noviembre de 1978 si mal no me sin mal no me acuerdo si mal no recuerdo y por eso hemos venido porque quería hacer unas fotos y por eso he venido con maca saluda hemos venido a grabarlo bueno y como siempre digo cuando termino mis vídeos ya sabéis pulgares arriba si os ha gustado darle likes darle love y poco más os dejaré por aquí mis redes sociales las de maca también y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo qué os ha parecido el vídeo la verdad que cuenca de noche es muy muy bonito sobre todo el casco antiguo es precioso con esas luces tan naranjas tan cálidas incluso haciendo el frío que hace porque en verdad hace mazo mazo de frío voy a silenciar mi móvil porque preveo que me va a empezar a quitar así que si os ha gustado y queréis ver más de cuenca de noche decídmelo por ahí abajo en la cajita de los comentarios y a medida que pueda si veo muchos likes y muchos positivos pues me subo un día al casco antiguo y os hago un tour de noche por cuenca para que veáis lo bonito que es os mostraré las casas colgadas de noche que es súper bonito con el puente de san pablo ahí súper genial la catedral que también es súper 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 bonita y me subiré hasta el castillo lo que es el barrio del castillo y tal por sus callejuelas que son mágicas eso es mágico incluso los miradores de san miguel mirando a los ojos de la mora que eso también es súper bonito de noche pero ya sabéis primero quiero mucho amor en este vídeo quiero likes mucho feedback y poquito más es un vídeo muy muy breve porque fue totalmente improvisado la verdad pero la verdad que estuvo muy guay me lo pasé muy bien ayer y la verdad que genial todo por la conmemoración del 40 aniversario de la constitución española y ya está chicos ya sabéis love likes and feedback y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo